Qué placer tener a Graciela Ocaña para pensar un poco este momento tan particular que estamos viviendo. Hola Graciela, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buen día, Gustavo, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. A ver, necesito escucharte para que nos ayudes a reflexionar sobre este tema, ¿no? Por un lado, bueno, es muy necesario que se cambie la forma de llegar a la plata que cobran los jubilados todos los meses. El problema básico, Graciela, es de dónde sacamos esa plata, ¿no? Bueno, yo creo que obviamente los jubilados han sufrido un ajuste feloz en el gobierno de los Fernández y Mata, que los ha colocado en los niveles de indigencia. Fumado a eso, la inflación de diciembre, que fue casi del 30%, hizo que las jubilaciones estuvieran en los niveles más bajos. El gobierno, con buen criterio, a partir de abril, cambia la fórmula de movilidad, incorporando la inflación de enero, que fue también, como la de diciembre, una de las más altas. Yo no recomiendo, no recomiendo, no recomiendo, no recomiendo de ese monto de este casi 21%. Y lo que hay es el 18%, que es una cuestión de justicia, porque si no, es como que este gobierno sigue ajustando a los jubilados, como lo decían Mata y Miro Fernández, ¿no? Miro y Alberto. Entonces, yo creo que es una cuestión de justicia. Después, el ajuste hay que hacerlo, hay que hacerlo con las condiciones de privilegio, hay que hacerlo con los regímenes especiales. El ajuste hay que hacerlo con los contratos, porque la verdad es que, por un lado, el gobierno dice, no hay plata, pero por el otro, buscan mecanismos medio oscuros, como son los contratos, con organismos internacionales, estas organizaciones, como los contratos que se hicieron en el Ministerio de Petobelo, en la Fundación Humana, y la verdad es que es escandaloso. Entonces, vayamos a lo que realmente merecen, no a las personas mayores, que llegan a jubilaciones más grandes. De hecho, digamos, vos sabés que los aumentos no se dan sobre el bono, con lo cual, mes a mes, se siguen licuando las jubilaciones. Entonces, a mí me parece que es justo, y lo que no es justo, es decir que los jubilados van a cargar sobre el resto de la sociedad. A los jubilados en los medicamentos le aumentaron 50% más de la inflación. Los jubilados, muchos de ellos, a través de la ayuda de sus hijos o de ahorro, contratan medicina preparada, que se ha visto aumentada con creces. Bueno, me parece que son parte de los que también les aumentan las tarifas, les aumentan los beneficios públicos cuando van al médico. Entonces, yo creo que es muy injusto, algunos discursos que yo escuché hacer, porque decir que porque no hay plata, hay que cargarse a la gente mayor en la Argentina, no me parece nada que tenga que ver con una sociedad para vivir entre todos. Al mismo tiempo, aparte que los diputados decidieron aumentarse el 80% entre cuotas, y algunos en el Congreso decían que el aumento se hiciera en 12 cuotas. Estamos hablando de un aumento, una discusión que no llega a 17.000 pesos para cada jubilado. Graciela, por supuesto, cuando vos hablás de justicia, tenés toda la razón del mundo. Eso es innegable. Le vienen metiendo la mano en el bolsillo a los jubilados desde hace muchísimo tiempo, y vos has trabajado honestamente cada vez que tuviste la oportunidad de hacerlo. Mi pregunta va en este sentido. En la Cámara, solamente se puede votar una ley para modificar el cálculo, o también paralelamente se puede votar en la Cámara. Esto que vos decías, bueno, para conseguir esto, votamos de tal manera para sacar la plata de acá y ponerla acá en la parte de los jubilados. ¿Eso el Congreso lo puede hacer, lo debería hacer también, más allá de votar el cálculo por sí o por no? El Congreso tiene la obligación de votar la movilidad jubilatoria, porque es su propia facultad de hacerlo y debe hacerlo. Recordá que el cambio que mi ley llevó adelante lo hizo a través de un DNU con la fragilidad que eso tiene. Yo creo que es importante que ayer se haya ratificado el DNU de mi ley, que también hay que decirlo, al mismo tiempo que se hizo este reconocimiento del 8%, que es de justicia extrema, para reconocer la inflación de enero. Es lo único que cambia. El resto es igual. Lo que hace es a poner con fuerza de ley el DNU, al cual agregan que en caso de que los salarios, cosas que no van a suceder este año y no sé qué pasará el año que viene, superaran la inflación, tendrían un pequeño ajuste en marzo. La verdad es que el Congreso ha actuado bien desde mi perspectiva y espero que los senadores traten rápidamente este proyecto para que sea ley. Ahora, me parece también que lo que el Congreso tiene que discutir es un sistema previsional que sea sustentable en el tiempo y sostenible, porque hoy lo que tenemos es un sistema previsional que tiene graves fallas debido a la incorporación de millones de personas que no tenían aportes, que eso también es bastante discutido, porque nuestro sistema previsional exige, por ejemplo, 30 años de aporte. Y hay gente que por ahí tiene 25, 20, por la economía argentina, que muchas veces por la crisis hizo que no pudieran tener esos 30 años de aporte. Entonces, por ahí lo que hay que discutir es un sistema donde vos se puedas jubilar con menos años de aporte, sin moratoria, pero que sea una proporción correspondiente a esos años de aporte. No que vos, a través de moratoria, termines como mucha gente, sobre todo por las mujeres, porque la verdad que las mujeres que dedicadas a la actividad del cuidado, al trabajo del cuidado de las familias, no trabajaban, tenían 30 años de aportes por moratoria. Entonces, lo que hay que discutir es eso para adelante. Lo que hoy está, hay que ver cómo lo reformulamos para que sea sostenible. Y fundamentalmente blanquear el trabajo negro que hoy está en la Argentina, bajando las cargas sociales. Eso hay que hacerlo, porque si más aportamos, y eso sí va a significar que el abaste de dinero va a ser mayor y entonces se puede hacer un sistema más sostenible. Pero tenemos que hacer una cuestión, que no sea que cada cinco años cambiamos las reglas del sistema previsional, porque eso nos lleva al sistema previsional que hoy estamos, muy frágil, con jubilaciones muy bajas, y encima de todo, digamos, no sostenible en el tiempo. Crecela, y en base a esto que nos estás explicando, ¿cómo calificás este nuevo enojo del presidente? Viste que el presidente se enoja fácil, con relación a lo que pasó ayer en el Congreso, diciendo, yo no claudico en el déficit cero, si me modifican el déficit cero, voy a vetar esta norma. Pero entonces el déficit cero está en las bajas jubilaciones. Yo creí que en el déficit cero estaba en el ajuste de la Carta, eso es lo que tiene que votar a la presidenta. Pero más allá de eso, el presidente puede vetarlo y el Congreso insistir. Con los números de diputados me da la impresión de que el Congreso va a insistir, porque ayer los votos negativos fueron menores a los dos tercios para anular el veto. Y hoy, con la sanción de la ley, parecería que el diputado tiene los dos tercios como para rechazar el veto. Pero más allá de eso, con cuestiones institucionales, yo creo que acá lo importante es que el presidente entienda que el superávit fiscal que todos queremos lograr, lo tiene que lograr ajustando a la Carta, no ajustando a los jubilados. Creo que eso no ha sido el mandato de la sociedad. Graciela, como siempre, un placer charlar con vos. Te mando un abrazo enorme. Muchas gracias. Buen día. Recilo Caña, legisladora de la Ciudad de Buenos Aires.